Un, dos, y esa va, para que la bailen One, two, three La nueva ola ya llegó, las cosas raras que hay que ver Las chicas se despeinan al salir, los chicos traen aretes de mujer La ropa de la gente es unitaria, la moda en general ya es unicex Los chicos usan cola de caballo y todo, todo, todo anda al revés